Grupos criminales organizados usan redes secretas integradas por masones para corromper a agentes de la policía británica y promover sus propios intereses. El informe Operación Tiberius, preparado por Scotland Yard en 2002 y que recientemente ha sido obtenido por el diario británico The Independent, indica que los grupos criminales usaron sus contactos en la masonería para reclutar a policías corruptos en Scotland Yard. Según el informe clasificado, policías masones de Aston, en el este de Londres, trataron de revelar que agentes de otras comisarías, también miembros de la logia, tenían vínculos con organizaciones criminales. Operación Tiberius es el segundo informe de Scotland Yard sobre esta cuestión revelado por The Independent durante los últimos seis meses. Proyecto Riverside, un informe datado del 2008, también indica que los criminales intentaron sobornar a agentes de la policía británica a través de masones para promover sus propios intereses. Scotland Yard no ha confirmado esta información pero subrayó que continúan luchando contra los criminales y la corrupción.